Música Vuelta a las horas, comienza hermano, derrama la flama del buen gringo sano Pues todo comienza como una canción, el crecidingo y un poco de azúcar Mente el tequila se mete en la sangre, crudo penetra hasta adornillarte Dicen que un frasco puede embolazarte, pero unos tragos pueden llegar a amarte Tan solo una opción, toma en cuenta una fuerte adicción Todo mi respeto para el loco y su sano, sigue en el fondo de los estados Vuelta a las horas, comienza hermano, derrama la flota, comienza hermano, derrama la flota Sombras y luces voltean de pronto, giro, si giro, si, si que estoy solo Estos toro y no llevo prisa, estos toro la llevo tranquila Desempañe el video, se pone caliente el ambiente Aunque no haya gente consciente, sonriente No me paso flotando, vivo ahogado en mi propio canto Estos toro y no hay salida Estos toro y no hay cabrón, saliva Flota y flota, el fin chico santo Somos mi mamá Flota y flota, el fin chico santo Somos mi mamá Flota y flota, el fin chico santo 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 Somos mi mamá Flota y flota, el fin chico santo Flota y flota, el fin chico santo